¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al mudarse uno recuerda todo lo que vivió en su última casa Y en las anteriores también Por eso mudarse es dejar una casa y traerlas a todas a la memoria Y sí, mudarse da miedo Mudarse es atravesar todas las emociones conocidas Pero también las desconocidas Angustia, felicidad, enojo, desconcierto, nostalgia, temor, alegría, tristeza, ansiedad y otras emociones que ni nombre tienen Mudarse es preguntarse cómo y no encontrar respuesta Mudarse es enfrentarse a preguntas que nunca te hiciste Algunos dicen que mudarse no es tan difícil Que es solo cuestión de organizarse Pero nadie te advierte que mudarse también es perderse Perderse en medio de cajas y cajitas Canastos, 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 bolsas y paquetes Qué bueno sería embalar la casa entera en una caja La cocina en un canasto El patio en una bolsa enorme Mudarse es encajar Y desencajar Buscar cajas Poner cosas Poner cosas Sacarlas Romper cajas Tirar cosas Buscar más cajas Llenarlas Revisarlas Cerrarlas Y abrirlas Volver a revisarlas Vaciarlas Llenarlas Cerrarlas Cerrarlas Sellarlas Rotularlas Apilarlas Ponerles nombre Mudarse es ser una caja por un tiempo Mudarse también es divertirse Y mucho Es bailar la danza de las cajas Pero en las cajas Caben también los recuerdos Caben también los recuerdos Mudarse es prepararse para el gran día El día de la mudanza Es el día como un caracol Cargas tu casa al hombro Parece pesada Parece pesada Pero no pesa nada Porque al fin llegaste Y la casa que cargabas Se desparrama por todos los fincones Mudarse Es cambiar Es cambiar Me gustó más la primera ¿No? Sí, sí, sí Al final, al final Pero lo demás estuvo re bueno ¿Sí? Ah, bueno Sí, sí 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 No Tendré Sí Sí